Estrella Elizabeth Hernández, Mendoza de 23 años y el menor Miguel Ángel Barrio Sánchez de 15 años, quienes habían desaparecido tras ser privados de su libertad desde el pasado 9 de mayo de 2023, fueron encontrados hace unos días en la fosa clandestina cercana a la comunidad del Zarco, en la sierra de Pénjamo. Ambos jóvenes fueron vistos por última vez en la calle Zapotera de la colonia Lázaro Cárdenas, en Pénjamo. Desde entonces sus paraderos eran desconocidos. Familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda durante casi 10 meses sin que se arrojaran resultados. En los primeros dos meses del año, en Guanajuato se cometieron 58 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales cuatro fueron contra niñas y adolescentes, es decir que en promedio se asesinó una mujer al día. Un buque portacontenedores se estrelló en un importante puente en Baltimore la madrugada de este martes, lo que hizo que la infraestructura se partiera en varios puntos y cayó al agua. Varios vehículos se precipitaron a las fríes aguas del río y los rescatistas buscaban al menos siete personas.